Jesús entra en Jerusalén montado en un burro. La gente está emocionada y grita, Josana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Faltan dos días para la Pascua. Los sumos sacerdotes quieren arrestar a Jesús porque no les gustan las cosas que está diciendo. No quieren que la gente siga a Jesús en lugar de a ellos. El discípulo Judas acepta ayudarlos. Mientras tanto, los discípulos preparan la cena pascual. Jesús se sienta a cenar con los discípulos y les dice, «Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar». Cada uno de los discípulos dice, «No, no lo haré». Pero Jesús sabe lo que Judas ha planeado. Jesús ora antes de la comida. Bendice el pan, diciendo, «Tomen, esto es mi cuerpo». También bendice la copa de vino, diciendo, «Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos». Luego van al Monte de los Olivos a reizar. Jesús les dice, «Todos ustedes me abandonarán». Pedro dice, «Aunque todos te abandonen, yo no». Pero Jesús dice, «Esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces». Llegan a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dice a los discípulos que se sienten mientras él ora. Él le habla a Dios diciendo, «Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Jesús sabe que va a morir. Jesús vuelve con los discípulos, pero están dormidos. Les dice que se despierten. Dos veces más, va a orar. Y cuando regresa con los discípulos, están durmiendo. Entonces, Judas llega con una multitud enojada. Jesús elige ir con ellos. Lo llevan ante los principales sacerdotes que lo acusan de hablar mal de Dios. El sumo sacerdote le pregunta, «¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?» Jesús responde, «Sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso. Esto enfurece mucho a los sacerdotes que condenan a muerte a Jesús». Mientras tanto, Pedro espera afuera. La gente le pregunta si conoce a Jesús. Y Pedro dice, «¡No! ¡No! ¡No!». Entonces, el gallo canta. Y Pedro se da cuenta de que ha traicionado a Jesús tal como Jesús dijo que lo haría. Por la mañana, los principales sacerdotes llevan a Jesús ante Pilato, un líder romano a cargo de la ciudad. Pilato le pregunta a Jesús, «¿Eres tú el rey de los judíos?»» Jesús responde, «Tú mismo lo dices». Jesús no responde a más preguntas de Pilato. Pilato pregunta a la multitud si debería soltar a Jesús. Gritan, «¡No! ¡Suelta a Barabás!» Barabás era un hombre muy malo. Pilato pregunta a la multitud, «¿No parece que Jesús haya hecho nada malo? ¿Qué debo hacer con él?» La multitud grita, «¡Crucifícalo!» Entonces Pilato suelta a Barabás y envía a Jesús para que lo azoten y lo crucifiquen. Primero, los soldados se burlan de Jesús y luego lo llevan para ser crucificado. Consiguen a un hombre llamado Simón para que ayude a Jesús a cargar la cruz. Llegan a un lugar llamado Gólgota, donde ponen a Jesús en la cruz. También crucifican a otras dos personas. La multitud se burla de Jesús mientras muere. Cuando está a punto de morir, Jesús grita, «¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has desamparado?» Jesús dio un fuerte grito, exhaló su último aliento, y murió. El soldado junto a la cruz se da cuenta, verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. Jesús estaba muerto. Un hombre, llamado José de Arimatea, quería enterrar su cuerpo. Pilato dijo que podía. Tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una tela, y con María, la madre de Jesús, lo puso en la tumba. Gracias. 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 Gracias.